Nos quedó una noche de franela Uy, qué bonita Uy, qué bonita Tiene la voz, ¿eh? Muchas posibilidades Como le da la gana Y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las obras Que tenía tú Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Qué bonito, por favor